Por falta de pago por utilizar el libramiento y sacar material de las cribas que corresponde a los manifestantes, un grupo de vecinos del ejido Vicente Guerrero, conocido como El Portón, tomaron las oficinas de Zagarpa y Procuraduría Agraria y exigen solución a sus demandas y peticiones por el uso de las tierras de uso común. El presidente del comisariado ejidal, Francisco Rubio Uriarte, explicó que es una manifestación pacífica por una causa justa y exigen respeto al Estado de Derecho y, sobre todo, una respuesta satisfactoria. Tenemos el detalle de ciertas demandas, la 438-15, 451-15, 543-15, que últimamente sacaron en sentencia, la 67-17, que es un banco de materiales por la extracción de más de un millón de metros cúbicos, los cuales los responsables son el ingeniero superintendente Miguel Ángel del Barco Uemex, que representa la compañía Dyson, Desarrollador de Infraestructura de Sonora, que es la Honly, o sea, él representa a las cuatro empresas licitadoras y que ganaron. Francisco Rubio Uriarte explicó además que las autoridades no se quieren hacer cargo de las obligaciones y en las demandas pidieron que dejen de sacar material pétreo. Imágenes y edición de Jesús Félix, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.